Tampio 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 Esto que en mi floreció y ahora me hace tan feliz ¿Sabes? Quiero pedirte Que tú no cambies, me gusta así tu forma de ser Nunca, nunca lo pienses Esto que siento por ti, hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se vive mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque en los lados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Porque las cosas de la vida contigo se vive mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque en los lados de la mano no hay nada en el mundo igual No hay nada en el mundo igual No hay nada en el mundo igual No hay nada en el mundo igual